—Habéis llamado al torno de la orden del genuino sepulto. En este lugar reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado. Y así poder darle santa sepultura, tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a esta pobre alma, penitente en el silencio. La orden nos bendice. —¿Entonces habéis conocido a Cleofas? Él fue una vez miembro de esta congregación. Un día rompió su voto y se marchó cuando escuchó la noticia de que había sucedido. ¡Un milagro! Nunca más supimos de él. Por favor, entregarle esto. Significará mucho para él. —Gracias por ver el video.